En el ámbito nacional, la Sala Cuarta declaró sin lugar una acción de inconstitucionalidad presentada por el candidato a diputado Otto Guevara contra el uso obligatorio del código QR para verificar la vacunación contra COVID-19 al ingresar en establecimientos comerciales. Así es como el tribunal rechaza la acción contra el reclamo del político por no cumplir los requisitos formales de admisibilidad ni con la debida argumentación para iniciar el proceso. También rechazaron las acciones planteadas por Rubén Acontoy como representante legal de la Asociación Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Limón y de la Asociación Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Costa Rica y las de los empresarios Francine Hidalgo Trejos, Ronald Fabián Tencio Marín y Gerardo Aguilar Quirós.